Un insólito episodio se vivió esta semana en los 8 escalones, el programa estrella de Canal 13. Joaquín, que ya llevaba ganados 12 millones de pesos, sorprendió a Guido Kakska al regalarle a su rival los últimos 3 millones que ganó. Conmocionados quedaron tanto los televidentes como su familia al conocer la decisión del participante. El premio de hoy no me lo llevo yo, decidí que no voy a volver. Pierdo estos 3 millones. Van a ir a mi compañero, que llegó hasta la final, se lo merece. Para que siga jugando. Felicitaciones. Yo no soy avaro, me está costando seguirle el ritmo al programa y venir todos los días, expresó Joaquín para sorpresa de su rival, que lo abrazó emocionado. Tras quedarse con 9 millones de pesos como premio, y la posibilidad de poder volver a jugar por el departamento, Joaquín habló con Telenoche para revelar el porqué de su decisión. Sobre cómo se lo tomó su familia, el participante contó, yo la verdad es que me esperaba algún tipo de cargada o recriminación, aunque sea en chiste y no, me apoyaron enormemente. Estoy muy contento con la devolución que me han hecho. En cuanto a qué hará con el dinero, reveló, los 9 millones que me gané están pensados para ayudar a mis viejos a construir su casa en Villa La Angostura, donde viven hace 19 años. Veremos si llego al departamento, el juego es muy complicado. Guido Caxca habló de una participante tras la aparición de Josefina Letieri, que se convirtió en una de las participantes récord de los 8 escalones, Guido Caxca habló con Mañanísima, Canal 13, y expresó emocionado, ¡qué bárbaro lo de Josefina! Porque el que más había llegado era a 15 millones parecía el límite total. Pero además, Josefina arrancó perdiendo y vendió la llave para venir una segunda vez y después no paró de ganar. Te da mucha alegría y en algún punto uno empieza a pensar, ¿qué debe estar sintiendo esta mujer que está ganando un premio tan grande? Porque el dinero es el dinero y ayuda pero además llevártelo así, en televisión. Por otro lado a través de los programas le voy viendo el agotamiento, porque ella se concentra, y me imagino que todos los días contestar tantas preguntas con tanta presión, termina siendo una actividad fuerte, más para alguien que no está acostumbrado a la televisión, agregó el conductor.